Y para siempre es tu misericordia Yo estoy seguro, usted sabe este canto mi hermano Dice Señor eres fiel Señor tú eres fiel No nos cansamos de decirlo Y lo va a decir conmigo mi hermano Con sus palmas así mira Señor eres fiel y tu misericordia Eterna Señor eres fiel Y tu misericordia Eterna Pues en todos En el mundo Envainación En generación En el mundo Adorando Soy Aleluya Aleluya Adorando Soy Aleluya 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 Te adoramos Hoy Eres fiel Lo dice conmigo Eres fiel Lo decimos nuevamente mi hermano Dice Señor Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Lo decimos dos Lo decimos dos Mente y de todo Tengo a ilación De generación A generación Me adoramos Hoy Aleluya 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 Te adoramos Hoy Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Sí señor Sí señor Hoy te cantamos a ti señor Eres fiel Eres fiel Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Siempre fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Siempre fiel Eres fiel Con tus palmas así, mire mi hermano Te alabamos, Señor Porque no le da un grito de júbilo Hoy te cantamos, Señor Y le decimos a Él Te adoramos hoy Aleluya Dice Te adoramos hoy Aleluya Aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos hoy Aleluya Aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos hoy Te adoramos hoy Aleluya 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 Te adoramos hoy Eres Señor Eres Señor Eres Señor Eres Señor Eres Señor Eres Señor Eres fiel Le da la gloria a Él mi hermano Le da la honra Confesamos que nuestro Dios Confesamos que nuestro Dios Te adoramos hoy